de la noche presentamos un video que nos hicieron llegar los pobladores. Así es, hemos estado en contacto con. En Aguacana, Michoacán, este lugar donde pues se dieron las imágenes lamentables, ¿No? De los sometieron. Sometieron los humilladores. Los humillaron a los soldados. Humillaron a los soldados. Así es, eh, Ciro, hemos estado en contacto con la población porque también queríamos saber la la versión de los hechos, ya le hemos venido dando un seguimiento, y anoche presentamos ya un video más contundente, en donde la gente nos expresó en un primer momento, Ciro, en que ellos someten a los militares, no tanto para recuperar el el su armamento, que sí es una de la de los puntos de la negociación, sino porque habían herido a un niño de once años de edad, y a su papá le habían dado un rosón en el hombro, los soldados, en una en un momento en que se encuentran en la carretera, los pobladores no hablan de enfrentamiento, los militares sí, y es donde resultaría herido este niño, que no había dicho tampoco la sedena, que había este niño herido, ellos nos mandan este video en donde uno de los soldados a los que están interrogando, todavía están los soldados armados, no están sometidos todavía, reconoce y dice, bueno, le pregunta a la gente, pero por qué le disparaste, por qué lo hiciste, y dice, fue un descuido. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos. ¿Por qué le tiraron a mí? ¿Por qué le tiraron a mí? ¿Entonces por qué te ha herido? ¿Por qué te ha herido? Fue un descuido. Fue un descuido. Güey, si para eso estás entrenado, te entrenaron, güey, ¿cómo vas a estar herido? Parece que van a andar de pura equivocación, ¿o qué? Fue un descuido. Fue un descuido, responde el militar, se consultó también ayer por la tarde a la Serena, qué información tenían al respecto, ellos dicen, sí hubo este niño herido, incluso sabemos que ya están en un hospital militar, se lo llevaron los militares para atención en Irapuato, estaría siendo atendido este niño, tiene un balazo en el en un glúteo y necesita varias operaciones. Bueno, y está en la línea Rubén González Gómez, el presidente municipal de la Huacana, Michoacán. Rubén, buenos días. Muy buenos días, Ciro, es un gusto saludarte, Ciro, a ti, a Miriam. Cuatro días de estos hechos, ¿cómo están las cosas en la Huacana? Y además, durísimo ayer el gobernador Silvano Orioles diciendo, ¿cuáles autodefensas ni nada? Esa gente de ahí de la Huacana, son delincuentes. Son delincuentes, presidente. Sí, mire, este, pues sí, al día de hoy tuvimos, pues, este, la mala fortuna, ¿no?, ese domingo veintiséis, de contar con estos lamentables hechos. Al día de hoy está muy, muy tranquila la situación, muy en calma, la gente ya está más informada porque, pues, también desconocía el móvil de los hechos. ya todo el mundo se enteró, pues, de los lamentables sucesos de donde se hiere a un menor y a un adulto. Entonces, yo creo que la gente al enterarse bien de la situación, pues, bueno, como que entiende, ¿verdad? Pero yo sí quisiera agregar algo, yo sí quisiera decir que nosotros aquí en la Huacana somos un municipio tranquilo, las estadísticas por ahí no nos dejan mentir. y también decir otra cosa, que somos un municipio o somos un un gobierno muy respetuoso de las leyes que lamentamos muchísimo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó el domingo, Rubén? Sí, el domingo teníamos presencia militar haciendo recorridos de inspección y vigilancia, ¿no?, como en muchas otras ocasiones, pero bueno, ahí se suscitó el que abrieron fuego en contra de estas dos personas. Hay muchas versiones, hay muchas versiones, yo ya lo comentaba, que alguien por ahí del lugar nos dijo que la persona llevaba una herramienta de trabajo para errar ganado y que probablemente ellos pudieron confundir con un arma. Entonces, pero hay más versiones, entonces, pues, ahí sí, lo real es que sí se abrió fuego en contra de estas personas, se molestaron los familiares, se molestó la comunidad, los militares trataron de poner a salvo la integridad de estas personas, pero, pues, se vino la comunidad atrás de ellos. Y se hizo toda esa, toda esa gresca porque, pues, ya es la cuarta vez, es la cuarta vez donde, donde hay heridos por parte de los militares, entonces, este, pues, se salió de control. Afortunadamente, tuvimos muy, muy buena asistencia por parte del gobierno del estado, con el secretario de gobierno, y pues, logramos, logramos, este, hacer una estrategia, la cual, pues, afortunadamente, nos funcionó, ha sido. Rubén, ¿fueron delincuentes o son delincuentes quienes desarmaron a los militares? No, nosotros tenemos, este, el registro, claro, porque hubo mucha gente que estuvo ahí en el lugar, y era la población, era la población civil. Nosotros, donde escuchamos también esas versiones, ¿verdad? Pues, son como en las redes sociales, es donde se da uno cuenta de de otro tipo de versiones donde aseguran que eran delincuentes y todo esto, pero nosotros ahí, la personal que estuvo ahí, este, nos dijo que era cien por ciento, la población. Usted lo reconoce, debe conocer a varios de ellos, los que aparecieron en los videos. Sí, sí, se conocen, se conocen varias, varias de las personas. No son, no son delincuentes, y es la cuarta ocasión, nos dice usted, en qué elementos del ejército ubicano han disparado contra ellos. Así es, entonces, pues, ya estos, nunca, nunca se habían mostrado así, la verdad, también, estamos sorprendidos, este, del enojo, del coraje, y, pues, ya hemos estado hablando ahí con los dolientes, con los familiares, decirles que no son las vías, que siempre hay que preservar el Estado de Derecho, que vengan con nosotros, y ya están un poquito más tranquilos, un poquito más conscientes la población. Pues le agradecemos mucho la información. Muchas gracias, Rubén. De nada, estoy a sus órdenes y vuestros saludables. Gracias, Rubén González, el presidente municipal de La Huacana. No somos delincuentes, no son delincuentes, las personas que encararon, enfrentaron, desarmaron así a los soldados del ejército mexicano el domingo en La Huacana, conozco muchos de ellos, y es la cuarta ocasión en que el ejército, según nos dice el presidente municipal, ha disparado contra la población. Así, y esos son los motivos que originaron esta retención, Ciro, no solamente fueron las armas, eso hay que dejarlo muy claro, y querían que lo expresáramos, y se dieran a conocer esta información los pobladores. Gracias. Gracias por ver el video.